El Messi es esta... ¡A la bolsita! ¡Véngase! Oiga, ese sí se parece. ¡Cállate, baboso! ¿Por qué se me viene enojado? El Messi... Oye, necesitamos encontrar ese... Aquí le llamamos en pasión los clones. Hemos tenido... Señor Marco Fabián, mira, tenemos Marco Fabián versión cortisona. También tuvimos al Bucetich. Sí. Tuvimos a Clever. ¿Te acuerdas el que se volvió? Este se llamaba... Sí, este se llamaba Clever... Clever... Algo así. ¿Qué? ¿Clever qué? ¡Pulido! ¡Oye, no! ¡Aquí ya! Ese se volvió loco. Ese se volvió loco. Hizo programa el sol. Todo, todo, todo. Se volvió loco. Y ahí viene el pizarro. Pero ese es mío, ese no es clon. ¿Te acuerdas dónde sacaste tú? Al Chupete. Ah, Chupete también. ¿Nos sacaste en un taller? ¡Hugo Sánchez! ¿Y la golpe? No hemos tenido la golpita. Ese es mío. Ese es mío. Estoy hablando de los clones. No, mí no. El Bucetich. El Bucetich. Eran payes de liga pequeñas. A payes de liga pequeñas. Ah, de softball. Oye. Ah, espérame. Si iba antes de los partidos, fue al estadio. Diez pesos la foto. Se tomaba fotos. Y por ahí completaba. Y la poca lana que le daba el Pini Ramones, se la metía en un casino ahí en casa. Ah, sí. Para la maquinita eran bravo. Hijo de la fregada. Bueno. Venga. ¿Qué? Este. Ah, acá, acá, acá. Perdón. El fútbol femenino. Perdón, perdón. A Charlie Corral, ¿verdad? La tentó para irse con el Barcelona. Nosotros la queremos. Sí, claro. El Madrid tentó a Mbappé. Algo así se dice. Mbappé. Gil a Mbappé. Muy bien. Lo tentó. El Boca Juniors anda tentando. A Maxi. A Guiñac. A Guiñac. A Guiñac. Oye, yo, pero a usted desde tantos años nunca lo han tentado. ¿Qué pasa? Sí quisiera, ¿verdad? Ahorita ando falto también. De una. No, no. Que me tenten algún equipo. Ah, que nos ofrezcan chamba. Sí, sí. Ah, yo pensé que quería. Que me tenten algún equipo. A mí me dijeron que andaba con el carrito del supermercado a las 11 de la mañana a la hora de la señora en Maya. Maldito. Con direccional. Me estoy parando, me estoy parando un supermercado prendiendo direccional a ver si llega alguna señorita a llevarme. Maldita Copa Oro. La Copa Oro está como mis deudas. ¿Cómo? No más, no se acaba la hija. Ya que se acabe. Deuda está bien. Que se acabe la muerte. Míjate cuánto técnico ha pasado por el triquet. Muchos me cagan, la verdad. ¿Qué? Muchos me surran. La Puente, el Vasco, la Volpe, Hugo. Pero ¿qué más me surraba, Toño? La verdad lo voy a decir. Osorio. Es más, todos los Osorios me surran. Ah, chis. ¡Canajo! Todos. Todos. Vamos a ver. ¿Qué Osorio prefiere? Osorio, el técnico. Ajá. O Osorio, el jugador. Bueno, espérate, espérate. El jugador. El jugador. No, me da chance de escoger, me da chance de escoger al Osorio que yo quiera. Sí, sí. Pues prefiero al Osorio de Nurquia. ¿De quién? ¿De quién? ¡Nurquia! Oye, andas como André Marín, cabrón. Perdón. ¡No, Mario! De Nurquia. ¡Cállate tú, babosa! ¡Ena, va de nuevo! ¿A quién? ¡Va de nuevo! A los Osorio. ¿De quién? ¡Perdón! 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 ¡No, me lo digo de nuevo! Prefiero al Osorio de Nurquia. De Nurquia. Sí. Ya mañana, chingada. Era el mejor chingada. Prefiero al Osorio de Nurquia. ¡Eh, capaz! No, pues no sé. No, o sea, me refiero a Juan Osorio, su exesposo. ¡Ah! Es el Osorio que yo prefiero. Al de Nurquia. ¡Nurquia! 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 Quería decir, ¿prefieres el oso de Nurquia? ¡No, los Osorio! ¡Ah! Oye, ¿cuánto me queda ya para cantar? ¿Ya canto? Ya faltaste, ¿no? Espérate, espérate. Espérame, espérame. No, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. ¡Nurquia! Sí, espérame. ¡Nurquia! Espérate, espérate. Si comparáramos al trí de antes con el de hoy... ¡Ya cállate, vamos! Sí, sí. ¿Qué diferencia de los seleccionados? ¿Qué diferencia, por ejemplo? Pregúntame, Antonio. Sí, una comparación. ¿Quién sería hoy el hermosillo de aquellos tiempos? Pues, naturalmente, hoy el hermosillo del equipo de hoy sería Raúl Jiménez. Hermosillo, se queda corto. Está, pero... ¡Ah! Está de uf, uf. ¡Uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¿A usted vio en un centro? ¿El matador? ¿Quién sería el matador hoy? El de los chavos de hoy, el matador Giovanni, pues es el que lleva a las puchachas. ¡Ah! Oiga, oiga, ¿y el emperador? El emperador, naturalmente, el día de hoy sería Salcedo. Salcedo, se le acerca a la prensa y grita, ¡Guardios! Oiga, ¿y Olaf? Olaf sería, naturalmente, Jonathan Orozco. ¿Por qué? Olaf falla aquí, Olaf falla ahí. Marcelino Bernal. Marcelino Bernal, con esta me despido, sería, naturalmente, Héctor Herrera. ¿Por qué? Porque le encanta ver nalga aquí, le encanta ver nalga allá. No, no, a ver, ¿y el Sagen? Sagen sería Antuna. ¿Antuna? ¿Antuna? Ese, Antuna. Antuna va en Burkia, va. Sí, Antuna. ¿Por qué? Pues no lo has visto. Impresionante. ¡Ah! A su corte y cantamos la canción, ya no queda para cantar canciones. Ah, si Goyo te da cinco ganas. Ah, si Goyo, danos chance. Y dice... Ahí, Pedro. Qué chida es la selección, qué chida es la selección, es la selección del ta-ta. Si no vienes, ta-ta-ta-ta-ta, qué chida es la selección. Y dice... No quiso el chicharito, que es que porque acaba de nacer su chavito, Javier, con té, las pilas. En vez de andar preparando las mamilas, pa' su maíz. No, ya vamos con todos los parrafitos. Y dice... También Giovanni opina, pitos que voy, hoy hay mucha disciplina. Giovanni tiene quejas, los chavos nuevos ya no quieren meter viejas. Va a su maíz. Y el otro párrafo. Guerrera está más feo. Si le llamaban, decía sí, luego, luego. Pero hoy que está bien guapo. Cuando le llaman, hasta el güey se da su taco. Va a su maíz. Y dice... El más sagrón es Bela. Dice que Ronaldo y Messi se la ven. Te yiscan. Pues qué quiere, qué se cree ese. Che wey pedorro juega, se la MLS. Va a su maíz. ¡Qué chida es la selección! ¡Qué chida es la selección! Es la selección del tatá. Si no vienes... ¡Tatatata! ¡Qué chida es la selección! ¡Otra vez! ¡Qué chida es la selección! Dice... ¡Qué chida es la selección! ¡Muchas gracias! ¡Minuto y medio! ¡Qué chida es la selección! Decían que extrañaba mucho a alguien. Ah, extraño mucho a Alvora. Alvora Milotinovich, ¿quién se acuerda? No, no, a mi carrito, porque el Ferrari paga cinco de tenencia. Oiga, ya vieron al chícharo sin camiseta, ahora que se levantó ahí en el podcast. No, ya me levantó la morada, ya no me veo tan mal. Está bien bofo. ¿No lo viste? Ese chícharo y parece el bofo. Ah, sí, oye, ¿qué tiempos están viendo desde el doctor? ¿Cuál doctor? ¡Ya no me lo vieron! ¿Por qué me andas preguntando si no? Decía, ¿cuál doctor? Pues me quitaste el bofo. ¿Cuál doctor? ¿Cuál doctor? Ay, no, Tom. ¿Begía varón? No, no, Tom, yo. No, Luis Eugenio Tom, el doctor. ¡Vámonos! Un abrazo para la mejor, este, ¿cómo se llamaba? La aventurera que era la Nurquia. ¡Nurquia! ¡Vámonos, cagajos! ¿Qué chato? Dice... ¡Qué chida es la selección! ¡Qué chida es la selección! ¡Es la selección del Tata! ¡Si no vienes! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Qué chida es la selección! ¡Voy pa'l frente! ¡Vámonos! ¡Qué chida es la selección! ¡Qué chida es la selección! ¡Puérmela de gollo! ¡Puérmela de gollo! ¡Puérmela de gollo! ¡Puérmela de gollo! ¡Oye! ¡Enteros, enteros! ¡Centos, enteros!